Se vienen las elecciones regionales y el próximo 29 de octubre todos los colombianos elegiremos a nuestros representantes en los diferentes municipios y departamentos. Elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, pero tal vez usted no sepa cuál es el ingreso promedio que tiene cada uno de estos funcionarios. Empecemos por los gobernadores que según el decreto 896 del 2023 tienen derecho a una remuneración máxima de 21.497.207 pesos colombianos. Esto es en categoría especial. Recordemos que en Colombia los departamentos, municipios y distritos están divididos en categorías. Para los departamentos son cinco categorías y para los municipios, es decir, pueblos o ciudades, van hasta siete categorías. En el caso de los alcaldes, en ciudades y distritos de categoría especial, que es la más alta, la remuneración es similar a la de los gobernadores, pues está en un monto de 21.497.207 pesos colombianos. Los diputados de asamblea departamental, quienes ejercen el control político al gobernador, cuentan con ingresos que se promedian por sesión y de asistir a todas las sesiones del mes, pueden recibir remuneraciones que van hasta los 30 salarios mínimos, lo que equivale a una suma de 30.800.000 pesos en departamentos de categoría especial. Los concejales, quienes son los que hacen control político al alcalde, también reciben ingresos por sesión y cada sesión en los municipios de categoría especial es de 627.161 pesos. Al año hay máximo 150 sesiones ordinarias y si promediamos esto por un mes, sería un ingreso de 7.839.512 pesos. Por último, tenemos a los ediles, que son los miembros de las juntas administradoras locales y en otras partes también les llaman comuneros. En municipios de categoría especial, tienen una remuneración equivalente a 6.785.920 pesos por año, de asistir a las 80 sesiones ordinarias que se tienen programadas. He aquí la importancia de elegir bien el próximo domingo 29 de octubre, pues el dinero que ganarán nuestros representantes sale del bolsillo de todos los colombianos.